Esto es un poco de... Nosotros viendo que ahora nos toca spoilear a los gringos Porque yo no sé qué onda, la verdad La cara, güey Sí, un día antes Vamos a spoilear a los gringos, güey No mames, hermoso Güey Por fin Lo peor es que yo no voy a verla Pero me hubiera gustado verla, la verdad Pero no tengo ganas de COVID ahorita mismo Porque el señor Freddy tiene hipertensión y se muere Pero... Qué cagado, güey